Bienvenidos a la unidad 2, hardware y software, recuerden que esta unidad está compuesta por un crédito y tendrá una duración de dos semanas aproximadamente, el objetivo de este acompañamiento con ustedes es aclararles dudas en función de la parte del desarrollo del inventario, porque el inventario es un tema importante dentro de esta unidad, primero porque todo su desarrollo está enfocado en esta temática con el objetivo de ayudarlos a ustedes al momento de ingresar a la empresa, cómo realizar un proceso de inventario, cómo realizar a su vez la adquisición tanto de hardware como de software, cómo controlar la parte de las fechas de licenciamiento de cada uno de los software que utiliza la empresa, cómo controlar el uso de este hardware o de este software para ciertas personas en específico. Un ejemplo, y es lo que se basa básicamente el documento, ustedes tienen que tener mucho cuidado en función de la asignación del hardware y software a ciertas personas de la empresa, recuerden que ustedes son responsables de cada uno de estos dispositivos que hacen parte de la empresa, es decir, por esto debe estar todo documentado, deben elaborarse actas de recepción, actas de entrega sobre cualquier proceso que se realice, es decir, si el departamento de sistemas recibe un computador para realizarle un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo, deben elaborar un documento en el cual establezca usted cómo recibe ese equipo y cómo lo va a entregar o cómo lo va a entregar y a quién se lo va a entregar, quién va a ser la persona responsable de darle uso a este equipo. A su vez también se busca tener un orden dentro de la empresa. ¿Por qué un orden? Porque muchas veces no se tiene conocimiento claro de la cantidad de hardware y software que existe. Es importante recordarles también, y no sobra, que el hardware son todas las partes físicas y tangibles, es decir, todo lo que es mouse, teclado, pantallas, torres, switch, access point. Si vamos a la parte de software pues ya estaríamos trabajando todo lo que es la parte de ofimática, cada uno de los programas que se instalan dentro de los equipos y se debe tener mucho cuidado con la parte de licencias. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionarle sanciones bastante fuertes a la empresa si este software no está licenciado o si su licencia expiró y aún sigue en uso. Entonces, esto es responsabilidad de nosotros estar informando en caso de que se vaya a vencer dicha licencia, que adquiera nuevamente el producto. A su vez también, ¿por qué se trabaja la parte de adquisición? Debido a que si hay algún computador hay que darlo de baja porque ya no nos es útil para el proceso que se necesita, pues tendremos la necesidad de realizar unas cotizaciones. Esas cotizaciones también las deben hacer de una forma muy legal y de forma ética. Entonces, no es buscar a la persona que mejor precio nos da para sacar algo de dinero para nosotros, sino simplemente tener la capacidad de informarle a la empresa, entregarle unas cotizaciones al área de compras y decirle y orientarlos, estas pueden ser las mejores cotizaciones que nos pueden servir debido a costos o al tipo de equipo que nos brindan. Entonces, por favor, recuerden que el inventario está controlado por ingreso y salida de productos. Entonces, usted ingresa equipos, usted sale, saca equipos y tiene una existencia. Entonces, debido a esto, es un tema que abarca toda esta parte. Es un tema bastante interesante y que es muy útil para ustedes también si lo miramos desde la parte legal. ¿Por qué? Porque es una forma de nosotros librarnos de responsabilidades futuras. Muchas gracias por la atención prestada. Espero las orientaciones hayan sido las correctas.